Hola, ¿qué tal? Aquí estáis viendo una encuesta que hice en la que preguntaba ¿cuál es el mes que más toques de campana ha tenido el BM Growth? Empresas en expansión, el segmento de empresas en expansión dejando a las Ocimis de lado en estos 14 años, es decir ¿en qué mes se han incorporado más empresas al BM Growth? Y veis las respuestas tampoco lo respondieron miles de personas Esta es la encuesta de Twitter, vais a ver que la de LinkedIn los resultados son similares Las respuestas son que en marzo y en diciembre la gente piensa que es cuando más empresas han salido al BM Growth, se han incorporado han debutado, han tocado la campana Ponía tres opciones, marzo, julio y diciembre Pues marzo y diciembre en Twitter fueron las dos opciones más elegidas y empataron y julio la que menos con un 26% las otras casi un 37% Ahora os enseño la encuesta de Twitter Pues el mes que más se votó en Twitter fue diciembre con un 46% luego marzo con un 31% y luego julio con un 23% Es decir Está entre marzo y diciembre y la que menos en ambas redes en Twitter y en LinkedIn la que menos se votó como mes en el que más toques de campana hubo más incorporaciones más debuts en el BM Growth fue julio ¿Y cuál es el mes? Pues os lo pongo ahora mismo Pues del estudio que hemos hecho en Udecta y yo mismo ha habido 82 empresas que se han incorporado al BM Growth empresas en expansión en estos 14 años ahí veis los numeritos ¿Qué más incorporaciones ha tenido el BM Growth? Pues ahí os lo subrayo ¡Julio! ¡Julio! Es el mes que más incorporaciones con 24 24 incorporaciones Llega el verano llega agosto y llegan las prisas luego diciembre con 17 y luego está entre marzo y junio marzo y junio 9 incorporaciones en estos 14 años desde 2009 hasta 2023 con todas las incorporaciones que ha habido que ha habido 82 pues 24 se han producido en el mes de julio luego como digo diciembre con 17 y en tercer lugar estaría empatado marzo con junio con 9 incorporaciones estos datos y otros muchos un paper sobre los 14 años lo tenéis los suscriptores a la newsletter de juanst.com y otros temas y otros vídeos interesantes los tenéis aquí por ejemplo dos que os dejo en esta pantalla final seguimos fuerza y ánimo no queda otra vamos a la